¡Hola! ¡Buenos días! Hoy es el 21 de agosto de 2023 y es mi primer día de clases en la universidad Bienvenidos a un Get Ready With Me para el primer día de clases Me desperté a las 7 de la mañana hoy y ya son 8.56, o sea, ya van a dar las 9 Por favor, disculpen lo mal que me veo ahorita Quiero aclarar, este es mi primer video que hago en español La mayoría de mi contenido lo hago en inglés Les voy a estar poniendo los subtítulos aquí en inglés para que me puedan entender Por si no lo sabían, soy mexicana, hablo el español y el inglés Ya tiene tiempo que he querido grabar un video en español Creo que voy a salir hoy, todavía no estoy segura Voy a darles un poquito de contexto No es mi primer día de la universidad en sí Sí empiezo clases hoy, pero estoy en mi quinto semestre de la universidad Lo cual significa que estoy en mi tercer año Ya vamos a mitad de camino para llegar a la graduación Ya me preparé la cara, ahora vamos a ir en el maquillaje Este semestre voy a hacer clases en línea Suelo intercambiar entre clases presenciales y clases en línea Estoy tomando 5 clases, o sea, soy estudiante de tiempo completo Y también, si no lo sabían, tengo un trabajo Quiero ir a la tienda, quiero comprar unas cositas Como así trabajo, me preparo mi lonche Por último me voy a poner aquafor, que es como vaselina He terminado el peinado y el maquillaje Ya estoy vestida, pero no sé si así me voy a quedar Este es el outfit que traigo ahorita Básicamente es una playera Es una graphic t-shirt Así se ve de atrás Traigo estos shorts negros de Zara Los zapatos voy a usar estos converse negros La verdad es que me da un poquito de, como que, creo que es ansiedad social O sea, sí salgo de mi casa obviamente porque trabajo y soy estudiante Y también salgo con mis amigas Pero por lo regular siempre es de mi casa al trabajo Desde el trabajo a la casa Siento que por eso es que como que me da la ansiedad Ok chicos, ya estoy lista Esta es la bolsita que me voy a llevar Esta es de Uniqlo Vámonos a la tienda Ok, son 9.32 La tienda de hoy vamos a ir a H&B A H&B en español No sé qué agarrar Creo que fruta y mi mamá me encargó unas moras Entonces Hola, qué embarazante Es, pero es realmente un bebé ¿Sabes? ¿No? Ok, hemos llegado al H&B Vámonos Estaba buscando crema para rasurar Y un cepillo de dientes Ahí no los encontré Entonces Vamos a ir a Target ahora Ok, hemos llegado a Target Y que viene al H&B Y que viene a Hotline Y que viene a hacer Estaba Vámonos Ok, hemos llegado a mi casa, gasté más dinero de lo que planeaba, voy a hacerles un haul de Target, primero que nada compré estos para rasurar, unos cepillos de dientes, agarré esta crema para rasurar que es de hombre, creo que igual funciona, por último agarré unas baterías que ya necesitábamos más porque la verdad es que tengo muchas lucecitas en mi cuarto y agarré, decidí probar esta rimel y es como un serum que te ayuda a crecer las pestañas de ELF, que la verdad es que soy fan de los productos de ELF, HIV, compré mucha fruta, fresas, estas papas que las voy a probar, compré jamón, tortillas de harina, compré unos tres duraznitos, dos cositas de salsa mora para mi mamá, estos mangos que ya están cortados, pero la verdad se ven, se ven sospechosos, se supone que se vencen hasta el 27 de agosto, compré esta cosita de lechuga, trae la raíz ahí incluida, pero compré esta lechuga para mis sándwiches y por último compré unas cerezas porque amo las cerezas, como fue, me compré muchísimas frutas, ese fue el hall de hoy, ahora sí ya me voy a ir a mi casa y voy a meter todo al referente. Música Ahora sí voy a empezar con mi casa, ya me voy a meter todo al referente, pero te voy a la escuela, creo que tengo que hacer un proyecto en equipo que la verdad es que detesto hacer proyecto en equipo porque soy estudiante en línea es súper difícil poder conectarte con los otros miembros del equipo aquí tengo mi agendita voy a revisar los calendarios de mis clases para ver que tengo que entregar esta semana y una vez a hacer el trabajo y 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 ok chicos son las 7.11 de la tarde ya se está metiendo el sol un poquito trabajé un poquito en los trabajos de la universidad como que estoy sintiendo ya los nervios un poquito el estrés de los cruzados que vamos a sobrevivir y tú también estás empezando la escuela o la universidad te deseo muchísima suerte en este nuevo año escolar o en este semestre este fue mi primer día de la uni espero que les haya gustado nos vemos en la próxima bye y y y